Ojalá y Margarita me perdone, es que yo la quiero, yo quiero estar con ella Y con este regalo si me de perdonar, si está bonito el dog Juanito Margarita, ahora entiendo por qué no querías estar conmigo Tú no sabes el sufrimiento que yo he tenido desde ese día Y yo que te traía un regalito Está bien, haz tu vida como la quieras hacer Que yo miré y no me volverás a ver nunca más Juanito, no es lo que tú piensas Ahora chive con la bendición de Dios A retirar mi canguilea porque chico, a esto me le tenía dando palo allá para acá Juanito Juanito Aquí te trae los 100 dólares para que me devuelva la canguilea Oye ¿Qué mamá me ha dejado en la moto afuera? Mi amigo del alma, mi hermano de otra madre Digo que te quiero Aunque siempre me hagas dar coraje, mi queyo Te llevo dentro de mi corazón, verás Al escribir esta carta se me vienen tantos recuerdos a mi mente Desde la primera vez que llegué a este lugar maravilloso Que se convirtió en mi hogar Hoy me despido con el corazón triste y mis ojos llenos de lágrimas Me regreso a mi linda tierra, la que me vio crecer Te dejo mi quillo, perdón, cuñado, como tanto deseabas que te diga Cuídate mucho Juanito, espero algún día volver a vernos Chao Y no te preocupes Esos 100 dólares que me debes Ahí te dejo la canguilera Hasta pronto, mi quillo